Uno de esos 323 héroes que dejó el hundimiento del crucero Belgrano en el conflicto del Atlántico Sur era un hijo de Salto. Nos referimos a Walter Norberto Almirón, un joven de 20 años en aquel tiempo que cumplía con el servicio militar en las filas de la Armada y pasó a la historia de nuestra patria dando su vida en aquel conflicto de Malvinas. Desde el 83 a la fecha, por lo tanto hace 34 años, la entrega de Walter es recorrada todos los 2 de mayo en Salto, en diferentes sitios. Alguna vez lo fue en nuestra Plaza San Martín, donde hay una placa en el mástil principal que lleva su nombre y que también menciona al resto de los saltenses que formaron parte de la epopeya malvinera. en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle que lleva el nombre de Walter, donde hay un monolito a su memoria. En la municipalidad, en alguna oportunidad cuando las inclemencias climáticas no lo hicieron posible hacerlo al aire libre. Pero lo importante, en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, en diferentes momentos de nuestra ciudad y de nuestro país, cada 2 de mayo, la entrega de Walter es recordada por los hombres y mujeres de Salto, por los hombres y mujeres que debemos continuar su legado, el de él, y de todos los argentinos que a lo largo de la historia de nuestro país debieron sacrificar su vida por la patria. Por eso, este acto, más allá de las formalidades de rigor, siempre tiene un matiz muy especial y llega muy profundo al sentimiento de todos los que estamos hoy reunidos aquí en memoria de Walter Almirón, en memoria de los héroes del Crucero Belgrano, en memoria de todos los veteranos de Malvinas que ya no están entre nosotros y en reconocimiento a los que están entre nosotros también aquí hoy en el Paseo de la Memoria. Es decir que nosotros creemos en la vida, en el Cristo resucitado, el Cristo que a través de su muerte nos ha dado la vida para siempre. Por eso celebramos la vida y decimos que la muerte es un paso. La palabra Pascua, en hebreo, quiere decir pasar, en este caso, de la muerte a la vida. Y Walter pasó, hizo su Pascua, pasó de la muerte a la vida eterna. Aunque ese paso siempre es doloroso. Por más que tengamos fe, que creamos verdaderamente, para los que quedamos aquí todavía nos resulta muy doloroso en la pérdida de un ser querido y más en estas condiciones dramáticas en que fue esa pérdida de vida. Por eso estamos aquí para rezar por su eterno descanso, por agradecerle, para agradecerle por lo que hizo por la patria, para rezar por él y por todos sus compañeros que aquel día cayeron en ese mar helado.